Dibujo y modelado para edificaciones, secretariado ejecutivo, ejecutivo comercial y servicio al cliente, configuración y soporte de redes de comunicación y sistemas operativos y salud ocupacional. Estas son las especialidades que se brindan en la sección técnica nocturna del Colegio Técnico Profesional de General Viejo en Pérez Celedón. Precisamente con el fin de darlas a conocer es que este viernes 4 de noviembre, de 6 y media a la tarde a 9 y media a la noche, se llevará a cabo la primera feria vocacional. Este viernes 4 de noviembre en nuestra familia Jevi, en el CTP General Viejo, vamos a tener nuestra mega feria vocacional para que se vayan con sus familias a disfrutar ese hermoso evento. Van a haber comidas, van a haber stamps con cada especialidad para que vengan y nos acompañen. Cualquier persona de Pérez Celedón puede asistir para informarse, tenemos transporte, entonces cualquier persona que desea acompañarnos pueden ir, pueden ir con sus hijos, con sus familias. Es un momento que vamos a tener también actividades culturales para que usted también se relaje ese viernes y haga algo diferente y claramente la familia Jevi los va a estar esperando con mucho cariño. La intención es promover más esos técnicos y que la población pueda matricular para el 2023. Este año quisimos hacer una mega feria porque vimos la necesidad este año de que mucha gente tal vez no se enteró de lo que eran las especialidades, hubo después gente que llamó y que tal vez quería ingresar, pero ya había pasado los procesos de matrícula. Entonces este año quisimos hacerlo a lo grande, una mega feria para que toda la población de Pérez Celedón se dé cuenta quiénes somos, qué hacemos e invitarlos para que este 2023 nos acompañen. ¿Y cuándo empieza ese proceso de matrícula? Empezaría a partir de ese día, ese día vamos a hacer una inscripción y ahí les daremos los datos que necesitan para hacer los procesos de prematrícula en la semana siguiente. La sección técnica nocturna comenzó a trabajarse en el 2018. La sección técnica nocturna se empezó a hacer todos los trámites en el 2018. Para el 2019 fue la apertura oficial con tres especialidades, dibujo arquitectónico, ejecutivo para centros de servicio y contabilidad. Actualmente tenemos una población entre los 160, 170 estudiantes y con prospección a ir cada día creciendo y mejorando, ofreciendo una alternativa nueva a toda esa población adulta, mayor de 18, que quiere seguirse profesionalizando y no tiene tal vez opción de una universidad o algo por el estilo, más que todos medios económicos para pagar. ¿Cuáles son los requisitos para ser parte? Como requisito se pide que sean mayores de 18 años, ¿verdad? Entonces es una población arriba de 18. Actualmente entre primer nivel, segundo nivel y tercer nivel manejamos 170 estudiantes. Esperamos que para el próximo año mejore todavía un mal la matrícula. Este tema de pandemia fue un cambio bastante brusco y este año de acoplamiento pues también nos ha pasado, como dicen, un poquito la factura. Estudiantes que no pudieron acoplarse nuevamente a la parte presencial, pero vamos, 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 bien, vamos, bien. Nosotros específicamente ofrecemos lo que son técnicos medios, únicamente. El estudiante llega a cumplir un técnico medio en un horario de 6 a 10 durante tres años. Un técnico medio de mucha pesadez en su malla curricular, muy robusto, ¿verdad? Incluso dentro de todos los técnicos medios a nivel nacional, pues estamos en la categoría 4 de 1 a 5. Entonces el técnico medio del Ministerio de Educación, pues es uno bastante reconocido y con bastante posicionamiento. ¿Cuánto se dura en promedio para sacar a esos técnicos? Tres años. En el primer año van toda la parte de las subáreas de malla curricular, segundo año igual, pero van a llevar una pasantía de 40 horas en una empresa. Y el tercer año concluyen en agosto y llevarán una práctica profesional de dos meses donde estarán en una empresa afín a la especialidad, desarrollando todas las habilidades, destrezas, conocimientos, poniéndolos en práctica. Y ojalá que lo que se busca, que se inserten en el mercado laboral en dicha empresa o abran puertas al futuro. Si está interesado en formar parte, puede acercarse este viernes y conocer más sobre esta sección técnica nocturna del Colegio Técnico Profesional de General Viejo.